Hola a todos, bienvenidos a Devination Day Latinoamérica, ahora estamos empezando las sesiones en español, ok, y nosotros tenemos acá Karina Varela, Karina por favor presione el botón ask to share audio en video, por favor, para que usted sume a nosotros, si Karina Alex está acá, Alex será nuestro primero palestrante, después de la introducción que tenemos ahora, ok Karina, todo bien, no hay problema, amigos, mucho gusto tenerlos hoy estoy acá, por favor, ponen en el chat donde están hablando, yo estoy acá en Brasil, en San Pablo, por favor, yo sé que hay gente acá de Argentina, de México, hay nuestro palestrante que está en Barcelona, yo pienso, por favor ponen en el chat donde están hablando para que nosotros podamos conocerlos, ok, solo un instante por favor. Ok, Jonathan, sí, Jonathan, estoy haciendo lo mejor que puedo, y sí, sé que hay problemas en mi español, pero estamos acá, estamos acá intentando hacer lo mejor. Ah, Karina está acá, Karina Varela, mi amiga. Hola, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo está? Estoy bien, ¿y tú? ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi español también, también no es muy bueno, pero yo puedo enrolar un poquito. Sí, acá en Latinoamérica nosotros hablamos portuñol. Sí, pero a mí no me gusta mucho hablar portuñol, yo estoy practicando y entrenando todos los viernes para mejorar un poquito más, pero está bien. ¿Cómo está el evento, el evento, hasta ahora? Muchísimo bien, montón de gente en la mañana, charlas de chicos muy interesantes acá, como Edson Yanaga, Edwin Gnatovitz, Rodrigo Ramalho. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos mirar. Vamos mirar. Vamos mirar. Vamos ver, vamos ver. Sí, vamos, déjame compartir mi pantalla. Entonces, tenemos acá, porque está un poquito corto, déjame mirar, no poder maximizar, todo bien. Entonces, en la mañana tuvimos Roberto Cortés, tuvimos Edson Yanaga, tuvimos Rodrigo Ramalho, tuvimos Edwin Gnatovitz y yo hice un keynote que yo voy a hacerlo ahora también. Sí, solo para que sepan. Y después del keynote tenemos Alex Soto Bueno, que está acá en el backstage con nosotros. Temos, ¿qué más? Jonathan Villa, que también está acá en el chat, hablando sobre migración de Spring Boot para Quarkus. Después Julio Fermán, nuestro amigo brasileño que hablará español hoy, que es Building Building and Ware Architecture Apps with OpenShift. Y cerrando nuestro evento con Jennifer Vargas, hablando sobre Managed Kafka. Oh, that's really hot. Es un palco muy, muy caliente, muy caliente. Sí, sí. Y nuestros amigos están hablando acá de Porto Catalano de Julio Fermo, sí. Porque es catalán, es verdad, es verdad. Bueno, bueno, amigos. Karina, yo voy a hacer un rápido keynote acá, hablando un poquito de Red Dead Developers. Después ustedes asume con nuestro amigo Alex Soto. ¿Todo bien? Sí, claro. Go for it. Ok. Entonces déjame compartir acá. Está todo bien con los videos porque Jonathan está hablando que hay una parada. Por favor, dígame si está todo bien. Amigos, bienvenidos de nuevo a Red Dead Developers. No Red Dead Developers, vamos a hablar de Dev Nation de Latinoamérica y yo voy a hablar ahora sobre Red Dead Developers, que es el programa de Red Dead donde están involucradas todas las iniciativas de desarrollo, de desarrolladores acá en Red Dead. Es un programa global y yo estoy adelante del programa acá en Latinoamérica. Ok. Entonces, vamos adelante. Muy rapidito. Acá un quote que voy a hacer acá de este libro, muy interesante este libro, del New Kingmaker, de Stephen O'Grady. Está hablando acá que los desarrolladores son la parte más importante hoy de la tecnología, tienen un poder de hacer negocios nuevos o de hacer con que no existan más, sean por sus preferencias, por sus pasiones o por sus productos. El punto acá es hablar que los desarrolladores hoy son muy importantes y tienen una influencia muy grande en todos los proyectos, en toda la tecnología. Entonces, si usted es un desarrollador, tenga esto en cuenta que usted tiene un papel, un rol muy importante dentro de la tecnología en todos los proyectos que usted trabaja. Hablando un poquito de mí, yo soy el de Moraes, como lo dijo, estoy adelante del programa de Red Dead Developers acá en América Latina. Soy un Java Champion, tengo sido desarrollador por más de 20 años, enfocado muy en Java, publiqué libros, hago parte de comités de eventos importantes. En fin, solo para que sepan un poquito de mí, pero lo importante acá no soy yo, pero es todo el evento que usted se inscribió. Entonces, ¿cómo que este programa de Red Dead Developers ayuda a los desarrolladores a tener más sucesos en tus proyectos, en todo lo que hacen en su día a día? Por ejemplo, lo más conocido, la iniciativa más conocida que es Devination. Estoy seguro que escucharon hablar de Devination. Incluso hoy ustedes están acá en Devination Day, Latinoamérica. Entonces, todas las iniciativas, los eventos, por ejemplo, los Devination Deep Dives, los HandZone Workshop Labs, contenidos, un montón de cosas están dentro de esta iniciativa llamada Devination. Entonces, acá es una de las partes donde estamos traiendo contenidos, traiendo soluciones, traiendo buenas prácticas para este desarrollador. Otro tipo de iniciativa que nosotros trabajamos son con conferencias, con bit apps, con eventos. Acá no es una foto de Unsplash, es una foto de Edson Yanaga. Está acá en Devox, Belgium, algunos años atrás. Entonces, siempre que ustedes están en grandes eventos de desarrollador, estamos también participando con speakers, con charlas para que de nuevo podamos llevar contenidos importantes, contenidos que sean interesantes para usted como desarrollador. Otra cosa también son todos los contenidos que creamos dentro de la plataforma de Red Hat Developers. Entonces, artículos, videos, workshops, libros, que voy a hablar un poquito en un instante. Entonces, todo eso son contenidos gratuitos, for free, que nosotros dejamos disponibles para ustedes. Y hablé de libros, entonces, un montón de e-books, todos estos e-books están también disponibles for free. Cuando muchas veces alguien de Red Hat escribe un libro, el Red Hat hace un buy en los derechos de este libro para que ellos puedan estar disponibles for free también. Y también los playgrounds, que son acá en learn.openshift.com, donde usted puede aprender fundamentos de OpenShift, donde usted puede aprender Service Mesh, un montón de cosas que son esenciales para trabajar bien con OpenShift, por ejemplo. Entonces, acá, en este sitio, usted puede aprender también for free. Una cosa interesante, especialmente para los latinos, hay un podcast de Red Hat muy conocido llamado Common Line Heroes, y desde el año pasado, Red Hat hizo una traducción para español. Entonces, la primera temporada está lista, y yo pienso que la segunda está casi lista también, o la tercera, algo así. Entonces, si te gusta de podcast, procure por favor Common Line Heroes, y hay una versión en español. Y también, workshops para su empresa, entonces, si trabajan con Java, con microservicios, con contenedores, con Linux, podemos trabajar para tener workshops en su compañía, workshops enfocados en desarrolladores. ¿Todo bien? Ok, amigos, entonces, para que, si quieran hablar conmigo, pessoalmente, las direct messages en mi Twitter están abiertas, sí. Entonces, estén libres para contactarme, y les invito también para registrarte en el programa Red Hat Developers, for free. Ustedes van a recibir todos los contenidos, no enviamos spam, solamente los artículos, las invitaciones para eventos como este hoy. Entonces, acá, lo QR Code, y también la URL de este evento, ¿sí? Ok. Karina, ¿está acá? ¿Está acá? Déjame traer Karina de vuelta. Aquí, Karina. Ah, muy interesante este programa de Red Hat Developers, porque hay mucho contenido de calidad, porque tenemos contribución no solamente de, por ejemplo, para hacer download de los productos de Enterprise, pero también blogs que son escritos por todos los Red Haters, desde consultores a arquitectos y también ingenieros. Entonces, es muy, muy valioso. Gracias. 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 Gracias.